Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis autos de colección y ahora voy a revisar dos version Hot Wheels y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para los autos deportivos el Ford GT 2017 y el Pagani Guaira Roster 2017, ambos version Hot Wheels y bueno, vamos a revisar uno por uno y vamos a partir por el caso de este, el Ford GT 2017 bueno, como sabemos el Ford GT es un auto deportivo que está basado en la plataforma del Ford GT40 un auto de carreras de tipo Gran Turismo que compitió en el Mundial de Resistencia en los años 60 y que además ganó una adición de las 24 horas de Le Mans también como sabemos la primera generación del Ford GT se produjo precisamente entre los años 2003 y 2006 y bueno, este auto es normalmente confundido con el Ford GT40 que es el predecedor del Ford GT y es en el que está basado este vehículo y bueno, pero en el año 2016 se presentó en el salón del automóvil de Detroit de aquel año, este modelo, esta segunda generación que actualmente se está produciendo fue presentado por la marca de Detroit Ford y bueno, aquí podemos ver este hermoso automóvil bueno, podrán ver que la carrocería de color amarillo con unas líneas en color negro podemos ver que la punta del capó está coronada con el logo de Ford podemos ver que el capó tiene aquí unos tomas de aire podemos ver, bueno, aquí tiene también radiador tiene acá también grabado lo que es el motor el motor trasero central bueno, podemos ver que la ventana del motor las ventanas laterales y el parabrisas son de un cristal translúcido bueno, podemos ver que los taparruedas son de color negro bueno, las ruedas son completamente color negro bueno, también podemos ver que las luces traseras no tienen pintura los tubos de escape tampoco tienen pintura bueno, pero sí tiene unos pequeños radiadores en lo que es la parte de la trasera muy, muy bonito y bueno, rueda perfectamente sin ningún problema y bueno, ahora vamos a cambiar de auto y vamos con el segundo el Pagani Huayra Roster bueno, esta es precisamente la versión Roster de el Pagani Huayra y bueno, como sabemos un poco de historia con respecto a este modelo y con respecto a la marca recordemos que Pagani es una marca de automóviles deportivos italiana fundada por un diseñador llamado Horacio Pagani de nacionalidad argentina como sabemos este modelo es el sucesor del Pagani Sonda es muy parecido a su antecesor pero es más estilizado que el Sonda recordemos que este modelo se presentó por primera vez en el año 1011 en el Salón del Automóvil de Ginebra como sabemos este modelo además tiene un motor de 12 biturbo creado por la alemana AMG bueno, AMG la división de autodeportivos de la alemana Mercedes-Benz y bueno, en cuanto a Huayra Huayra es una palabra en la lengua quechua que significa viento y bueno bueno, aquí podemos verlo este es precisamente la versión roster no es la versión Coupé podrán ver que es de un color azul oscuro bueno, podemos ver dentro de sus detalles bueno, podemos ver el interior como por ejemplo los asientos tanto del conductor como del acompañante podemos ver ahí también que al fondo está está el panel de instrumentos sí, o sea el fondo está está la está la el volante está la palanca de cambio bueno, podemos ver también que tiene pintadas sus luces podemos ver unos tomas de aire aquí grabados en el capó podemos ver bueno, podemos ver que los rines son cromados o sea, las tapas ruedas son cromados en plateado acá se supone acá se supone que va el motor bueno, podemos ver que las las luces traseras tienen pintura podemos ver claramente si hacemos un acercamiento ahí podemos ver el logo del modelo y el logo de Hot Wheels al otro lado podemos ver que tiene sus tubos de escape que lamentablemente no tienen pintura podemos ver que tiene grabadas las puertas el cristal es de color el cristal es traslúcido el cristal del parabrisas el cristal de el cristal de la el cristal del de la tapa al motor es transparente muy muy bonito este modelo y bueno las ruedas giran perfectamente sin ningún problema y bueno ya como recomendación final bueno yo voy a recomendar 100% estos dos modelos para todos los fanáticos de Hot Wheels y también para los fanáticos de los autos deportivos y y también recomendable para todos los que quieran coleccionar autos y bueno esa es mi recomendación ya saben ambos vehículos son 100% recomendable y bueno con esto me despido nos vemos en otro video por favor comenten pinche me gusta y suscríbanse cuando lo estén viendo soy TF Coyote F1 nos vemos adiós camifuera chao chau 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 ¡Gracias!